Ingrid Coronado Ingrid Coronado es una de las conductoras mexicanas más famosas del espectáculo. A lo largo de todo este tiempo, la hemos visto crecer en su carrera profesional a través de la televisión. Razón por la cual se ha ganado el cariño del público mexicano. La empatía y comunicación que tiene Ingrid con sus seguidores es muy notoria, ya que sus redes sociales son el vínculo perfecto por el cual interactúa con sus fans quienes están al pendiente de cada una de sus publicaciones. Ingrid Coronado actualmente, tiene 44 años pero dio a luz a su primer hijo a los 23 años. Recientemente, dio a conocer al público una particular fotografía donde aparece con su hijo recién nacido en ese entonces. Ingrid tuvo a su pequeño siendo muy joven y a pesar de ello, hoy por hoy se encuentra muy satisfecha de haber cumplido un papel como madre responsable en el aspecto alimenticio. La conductora ha enfatizado la importancia de la lactancia en los bebés recién nacidos, ya que muchas madres ignoran por completo este importante hábito alimenticio en los pequeños sustituyéndolo por leche en polvo de vaca. Pero ninguna leche reemplaza las proteínas y propiedades que contiene la leche maternal. Lee también, Atala Sarmiento habla sin pelos en la lengua de Televisa. Ahora hay muchísima información para lograr que la lactancia sea una experiencia agradable además de amorosa. Es indispensable que seamos conscientes y que no solo respetemos, sino que también apoyemos y ayudemos a las mamás que deciden amamantar a sus bebés. Escribió, aquí Ingrid a sus 23 años, Ingrid coronado antes y después fotos Ingrid coronado, juventud Instagram Ingrid coronado lactancia materna.